Para usar la palabra del mundo, nos asorramos uno de nosotros frente a una potencia como México. Creí que el equipo sería más entregado, que pelearía con más garra, que le venía más entrega, más hambre, más coraje, y de todo eso, no me es. Eso no implica que México haya sido superior, lo es, y aceptémoslo. México vapuleó a Honduras y clasificó a la semifinal de la Copa Oro 2021. En semifinales, México se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Costa Rica y Canadá, que el domingo se medirán en el Estadio Ateite de Arlington, Texas. La selección de fútbol de México avanzó a las semifinales de la Copa Oro 2021 de la CONCACAF al golear 3 a 0 Honduras este sábado, en partido de los cuartos de final jugado en el Estadio State Farm, Universidad de Fénix. Fue un batacazo y prensa hondureña tuvo palabras de elogio para México, pero también mucha tristeza causada por la selección mexicana. Escuchemos, antes de eso, no olvides a suscribirte, somos hinchas de la tri, con nosotros no te perderás de nada de nuestra amada selección. El técnico de la selección de Honduras designado, Arnold Cruz, asistente en esta oportunidad de el señor Fabián Guido. Principalmente, Alex y Carlos, ya lo decía don Henry, fuimos superados. A mí no me agrada que nos superen de esta manera, porque hoy nos miramos, no voy a ser duro, inútiles, novatos. No le miré a Honduras una reacción de un combinado nacional, de querer buscar el partido, de ir hacia el frente, de buscar de alguna manera ganar a México, o empatarle el partido a México, quitarle la pelota a México. Miramos una selección hondureña un poco con desidia, un poco agotada, extenuada, que ya no quería más en el torneo. Porque no le miré el deseo, ni la gana, ni la garra al jugador Catracho, de tratar de ir hacia el frente y sacar provecho, Carlos. Así es, y hay una cosa muy importante que también tenemos que mencionar, es que los llamados de Fabián Coito a última hora a esta selección, no funcionaron. Ni Roger Rojas, ni Kevin López. Creo que, como lo dijimos en la transmisión, hay jugadores que están esperando una oportunidad y que están haciendo mejores las cosas. Traer un jugador que está de vacaciones acá en Estados Unidos para tenerlo en la selección y que hoy fue nulo en este partido. Y Roger Rojas, que no ha sido de los jugadores que han funcionado a nivel de selección nacional. Y no solamente yo no, yo pienso de que Honduras no tuvo ese poder ofensivo porque el medio campo también no funcionó. Lo pobló mucho también México y no dejaba también espacios. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir. Lo que no nos explicamos es el por qué se tardaron tanto los cambios en la selección de Honduras. Es que lo que pasa es que lo vemos Alex, Alex, perdón, y lo analizamos en base al resultado de Honduras. Pero la cara de hoy de Honduras fue la misma de Granada y la misma de Panamá. Pero lo que pasa es que el resultado te escondía todo esto que viste hoy en la derrota. Podemos decir que sí. Y yo sé que hoy por hoy, si alguien está sacando pecho, porque las cosas salieron como salieron a la cancha, porque al final del tiempo, el fútbol, y valga la redundancia, el tiempo te dieron la razón. Y yo sé que hoy estás sacando pecho porque tú pudiste haber advertido esto. Ahora, yo no estoy diciendo que tú estás orgulloso del resultado, ni que te alegras del resultado. Pero hay cosas que nosotros veníamos mirando en los partidos y es la constante falla por parte del equipo noleño de no jugar los 90 minutos. Lo dijimos, cuando te enfrentes con una selección fuerte de casta, esos 45 minutos te van a pasar factura. Yo pensé que hoy, los 45 minutos del primer tiempo, íbamos a ver a una Honduras entregada, metida en la cancha, agresiva, que se quería comer al rival. Yo no la vi. Sí, el revulsivo vino de la banca. Decimos Rojas, Rojas, pero ¿qué le podemos achacar a un jugador que no tenía medio campo que le alimentara el balón? De hecho, te corría 30, 40 metros, Rojas. Entonces, miramos a Alex López en algunos tramos de la cancha, incluso, y a tratar de recuperar la pelota. Porque no sabía si ese era creativo, si era medio campo, o si se sumaba a la defensa para tratar de evitar el gol. Entonces, digo, cosas que a lo mejor le pasaron factura porque Arnold Cruz, querrábolo o no, no tiene la experiencia ni el comío. Pero, a ver, Arnold Cruz. Pero es que aquí no te apela mucho el tema del técnico, consideraría. Aquí, además, le entrega el jugador, porque te lo pongo. Benson es un gran jugador, pero debe darse cuenta que debe ser atrevido de no querer ir por la fácil. Hoy Benson tuvo la que sale talavera, se regala, choca con su defensor, sola la portería, pero Benson quiso lucirse, le pegó espantoso. Y está bien, es producto de la improvisación, digamos, o de la circunstancia que te dejó el juego. Pero Benson luego tuvo una dentro del área, que bien pudo parar, abrirse el espacio y definir bien, pero decidió tirarse al suelo. Y ese es el mal que le está afectando a Honduras. Honduras busca penales y busca la más fácil y busca tirarse en el área que pelear, cuerpear como hombre y decir, esta la peleo y la clavo donde yo quiero. Y voy por la pelota. Una cosa que dijo Alex, lo de Arnold Javier Cruz. 45 minutos pasaron y era una pista por la banda izquierda. Ahí pasaba Jesús Gallardo, Orbelín Pineda, se metía Rogelio Futmori y por la derecha, pues no digamos. Y eso no lo vio para cambiar en los momentos oportunos, en los primeros 45 minutos para tapar toda esa llegada mexicana. Que produjo los centros, que fueron goles, los tres, fueron centros del Chaca, del Jesús Gallardo y el contrarremate de Jonathan Dos Santos. El 3 por 0. Ojo que lo que habíamos logrado hacer en Nation League, en Final Four, hoy no es ni la sombra. Hoy no es ni el 70% de la selección hondureña. Hablará ya en estos instantes Arnold Cruz, el asistente técnico de Fabián Coito en conferencia de prensa. Ya de inmediato estaremos con Manuel Turcios y escuchamos la consulta. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Arnold, qué se puede rescatar de este partido que ha terminado en el estado a Honduras de esta Copa Oro? Buenas noches. ¿Cuál es el partido que ha terminado en el estado a Honduras de esta Copa Oro? Buenas noches. Quédame enfocar, que el jugador entienda y lea perder el momento del partido. Bien. Hasta ahí la conferencia de prensa de Arnold Cruz. Llegamos gracias a Da Vivienda. Tenga una cuenta y lo he dicho por Arnold Cruz. Bueno, no he dado nuestro voto así como conformista, pero es que este asunto de la selección de fútbol de nuestro país, poco a poco el medidor fue dando el resultado de lo que tenemos. Empezamos. Empezamos esta competencia contra el más débil del grupo. Ganada. Pasamos. Solventemente. Luego, enfrentamos a Panamá. Ya la situación era otro tipo de rival, similar al fútbol que practicamos nosotros. Pero ya se veía que los rivales iban alcanzando la forma de tratar al fútbol de Honduras, de nuestro país. Y luego, enfrentamos a Qatar, que ese nos desnudó completamente, en cuanto a condición futbolística. Y cerramos hoy contra un rival que fue superior de Cabo Arabo. En esas competencias, señoras y señores, que nos honran con la sintonía a América Deportes. Aquí el asunto no es de ponerse con el lloriqueo, de que faltó este, que faltó el otro. Jugamos con lo que teníamos disponible. Y aquí el asunto es aceptar con estoicismo, paralelamente, de la superioridad del fútbol mexicano, en lo individual y en lo colectivo. A inicio de transmisión expresé una frase, y dije que esperaba que el equipo nuestro cayera como caen los valientes de cara al sol. Y dije que yo era de los optimistas, y que tenía el pálpito de que el equipo hondureño saldría a bande en este partido. Pero todas las puertas se cerraron porque no contaba de la pobreza futbolística, que es lo que tenemos, que presentaríamos frente a México. Para usar la palabra del vulgo, nos asorramos una vez más frente a una potencia como México. Creí que el equipo sería más entregado, que pelearía con más garra, que le daría más entrega, más hambre, más coraje. Eso no implica que México haya sido superior, lo es, y aceptémoslo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!